Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. Día 2 en Van Green, en Madrid. Y bueno, se le va tomando al gusto a esto de poder retomar y de poder reanudar la actividad, la vida, el fluir. Nada será como antes, nada va a ser igual, nada permanece sin cambios. La vida es cambio y evolución, en este caso un cambio potente y fuerte. Pero lo más interesante de todo es la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptación, la capacidad que tenemos para modular, la capacidad que tenemos para cambiar, para evolucionar y para crecer. Y esa capacidad me parece nuestra mejor herramienta, nuestra mejor hack, nuestra mejor arma y posibilidad a la hora de conseguir cambiar y evolucionar este planeta y este momento que estamos viviendo. Desde Van Green, donde estoy ahora, sigo pensando que está en nuestras manos hacer del mundo y hacer de nuestro entorno un lugar mejor. A través de nuestros actos, a través de nuestro comportamiento, a través de haber sido conscientes de que esto que nos ha pasado ha sido una pequeña señal para que valoremos lo que realmente pensamos que tenemos que valorar. Y cada uno lo habrá vivido de una manera y habrá sentido este mensaje, habrá interpretado este mensaje y habrá entendido este mensaje de una manera. Pero seguro que a todos nosotros, este mensaje nos ha hecho plantearnos la vida con otros ojos. Nos ha hecho plantearnos la vida con otra mirada. Nos ha hecho plantearnos la vida desde otra distancia, desde otra posición, desde otro momento. Os invito a que uséis ese sexto sentido que todos tenemos, os dejéis guiar por él y actuéis a raíz de lo que vuestro instinto os marque y os diga. Lo único que puedo compartir con vosotros que siento de verdad es que al final lo que te marque el corazón y lo que te diga a tu instinto es lo que realmente merece la pena realizar. Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno.